Buenos días, Mirta. Disculpa, pero así, de momento, de momento, porque es necesario que se sepa eso para rebotarlo por las redes sociales. ¿Se ha desarrollado ya la audiencia? ¿Qué balance, qué perspectiva, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que aún se tiene que persistir? Bueno, en realidad esta audiencia ha servido para que nosotros podamos demostrar que la familia Chaupe no ha sido autora de ningún delito que se encuentra dentro de sus propiedades, que ellos lo han demostrado con títulos posesorios y que, bueno, ellos han demostrado también que han tenido actos posesorios, lo que no ha tenido la empresa minera. Entonces la empresa no puede aducir que se está usurpando terrenos que ellos nunca han poseído. Correcto. ¿Algún elemento que sea necesario reforzar por parte de la defensa que se está llevando para parte de la familia Chaupe? Creo que todos los elementos lo hemos expuesto ante la sala y la sala también ha sido muy rigurosa, como ustedes han podido apreciar, para establecer qué medios de prueba existen. Correcto. Muchas gracias.